¡Sí! ¡Es el primer episodio y ya colgaron a un muerto en la calle! ¡Este anime es de tipo! ¿Ahora qué le hablo? ¿La policía? ¿Un doctor? ¿Detecibe Conan? Bueno, ese no. Es porque esta mañana fui salvada por la señorita... ¡Ay, Shika, no! ¡Vamos a ver si ya puso la marrana! ¡Vaya! ¡Qué sorpresa verlo tan limpio! ¿Ah? ¿Profesora Ukai? ¡Ya vuelas, profe! ¡Que sin y que ocho cuartos! Y sé que puedo estar tranquila. Contigo este club estará en buenas manos, Koshi. ¡Tú puedes, jefaza! Koshita, antes salió tremendo chichón. Palabrotas no, ¿eh? ¡Posto acaba de comenzar el nuevo semestre y no hace nada! ¡No siente ningún orgullo por este club! ¿Orgullo? ¿Pues de qué? Sirena, morena. Me lleva. Si no es una, es otra. ¡Me pondré en huelga laboral en nombre de todos los siervos! No puedo argumentar contra esa lógica. Y bien, ahora estás rodeada. Si quieres que las quite y se libere, tendrás que volver a la humilde forma que mereces. ¡No funciona! ¿Desde cuándo superaste tu miedo a las botellas en plástico con agua? Ñoño, ¿eh? ¡Vete por la sombrita! No. Dicen que el animal más fuerte del bosque es el... ¡Ciervo! ¿De qué hablas y todos se lo comen? Mejor entrena y regresa cuando hayas derrotado al canelo. Está tragando camotes. ¡Este es el momento para atacar! ¡Mira la belleza y la perfección de esas cornamentas! Los siervos sí que conmueven mi corazón. ¿Y usted qué, Pedro? Le verás. ¡Qué rico! ¡Ciervo! ¿Verdad? Este té helado con tapioca es mi favorito. ¡Rico! ¡Ciervo! 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 ¡Verdad! Gracias por ver el video.